Al menos un 8% de la población mundial padece de enfermedades raras, es decir, alrededor de 350 millones de personas. Y en el país se estima que son más de 3.000. Entre las más comunes son Guillain-Barré, con 168 casos anuales, y otras como fibrosis quística y hemofilia. Estas son causadas en su mayoría por lesiones genéticas. Además, se relacionan con problemas nerviosos o cerebrales. Son enfermedades que muchas veces se batalla con ellas. Y el problema es que muchas veces se llega a pensar que se puede tratar de algunas enfermedades mentales. Y correlacionarse esto en el área de enfermedades psicosomáticas, cuando el problema efectivamente está vigente y está sintomático. Y muchas veces no diagnosticado correctamente. El tratamiento de estas enfermedades es costoso y tiene poca evidencia científica que las hace más complicadas para la medicina convencional. El término medicamento huérfano nace del concepto que es muy difícil también para las farmacéuticas poder brindar estudios científicos adecuados para pacientes que no suelen encontrarse fácilmente. Estos estudios requieren de mucha capacidad económica que, al final de cuentas, podría generar un medicamento que no sea adecuadamente comercializado. Se calcula que hay más de 6.000 enfermedades raras o huérfanas en el mundo. Se le denomina así porque la mayoría de casos su frecuencia es de un paciente por cada 2.000 habitantes. La mayoría de estas están presentes en las personas desde que nacen y diagnosticarlas es difícil. Para Noticiero Hechos, Moisés Bonilla.